qué tal qué tal amigos del youtube cómo están espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en este día bueno nuevamente voy a ayudarles con un tutorial para principiantes de cómo poder hacer arreglos en el bajo quinto y bueno en esta ocasión les voy a enseñar un arreglo muy sencillo para cantos corridos verdad para cantos que lleven esta este corte el arreglo que voy a enseñar es este estamos aquí por ejemplo lo podemos hacer en todos los tonos lo voy a enseñar en el tono de vamos a comenzar con el tono de vamos a comenzar en con el tono de de do y y y y y y y ahí está entonces estamos tocando aquí verdad y luego cuando hacemos esto este do este baje este baje o pero ya no lo vamos a acompañar con este sino que vamos a hacerlo o ya no lo vamos a acompañar con el acorde más bien pero ese sí que sería ese arreglo ¿verdad? sería en esa velocidad lo voy a hacer despacito aquí ¿verdad? y luego nos bajamos ¿verdad? bueno entonces es así ok primera parte una vez más despacito todo junto ahí está entonces hacemos esto otra vez estamos en el tono de do cuerda de do aquí hacemos una pequeña pausa mire pausa y pequeñita de milésimas de segundo y luego junto todo esto para que se oiga así ahí ahí termina lo que es la primera parte del arreglo si usted quiere ahí lo puede terminar nada más sigue tocando ¿verdad? pero si lo queremos hacer completo ¿verdad? este es un arreglo que yo de cierta forma yo lo hice ¿verdad? lo puse en uno de mis cantos y me gustó como se oía y por eso quería compartirlo con ustedes entonces aquí primera parte dijimos que es y ahí terminamos ¿verdad? pero ya no hacemos acordes ya no seguimos con el arreglo bajamos acá pura escala ya les enseñé las escalas esto es para los que ya conocen la escala ¿verdad? entonces y acá abajo mire perdón así vamos a ver déjame ver si le puedo enseñar mejor aquí ok perdone que le puse ahí la mano muy bien entonces aquí perdón vamos a ver vamos a enseñarle los dedos aquí ¿verdad? es aquí recuerde tono de do entonces otra vez otra vez y luego de aquí vamos a ir a esta cuerda ¿sí? entonces y luego perdón esta parte la última parte puede ser así con las damas así entonces así esta es la segunda parte del arreglo ¿sí? nada más tres pesadas cuatro con la última puede practicar esto si quiere antes de hacerlo ¿verdad? ahí está entonces ok esta parte la segunda y la última parte número tres ¿verdad? esta parte ok ahí está última parte sencillo así así se oye ok entonces así si se les hace aburrido porque esté muy grande nada más pueden hacer esta parte por ejemplo así ¿verdad? si lo quieren más cortito nada más hagan esto ahora si lo quieren hacer completo como yo lo hago hágalo así siempre en el tiempo de la música para que no no se salga ¿verdad? de lo que es el tiempo ¿verdad? a ver déjame ver esto fue en do a ver acá en el tono de re igual aquí hay un canto en el cual yo se lo puse ¿verdad? oigan todos mis hermanos voy a dar mi testimonio como mi Jesús amado el pecado me ha limpiado por su gracia salvo soy el amor que en Cristo tengo yo con nada no comparo Él me guarda su camino es mi amado fiel amigo Cristo es todo para mí bueno usted lo puede poner en la música o lo puede poner en el canto yo se lo pongo en la música cuando va el acordeón la segunda parte ya cuando entro a primera ¿verdad? entonces esa es otra forma ¿verdad? ahora bien usted puede hacerlo en el tono de mi también por ejemplo acá vamos a ver tono de mi lo puede hacer en el tono de sol por ejemplo aquí ahí ahí tono de la perdónenme perdónenme no puede hacer en el tono de si si bemol acá perdónenme este que le enseñara si bemol acá abajo pero mismo que aquí eso lo puede hacer en el tono que usted quiera hermano si les gusta en verdad este arreglo pueden hacerlo ¿verdad? pueden aprenderlo sino de la misma forma como les digo no perdemos nada con aprenderlo hay que trabajar los tiempos por ejemplo para adornar el acordeón tiene su tiempo y nosotros vamos a ir en medio nunca nos vamos nunca debemos de juntarnos en los arreglos hermanos en los adornos ahora estos arreglos los puede hacer solos cada uno de ellos son tres los son los que le enseñé los puede hacer individual también bueno Dios me los bendiga y adelante mis hermanos con la ayuda del Señor hasta luego